para chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de rice city el día de hoy le voy a enseñar cómo comprar la criptomoneda cómo meter la moneda en el juego y cómo construir tu primera casita ok déjame decirte que el mínimo de inversión chicos es de tan solamente 36 dólares para buscar el token van a ir directamente lo que sería la plataforma que le voy a dejar el link debajo en la descripción del vídeo y van a copiar el contrato este contrato chicos siempre que agarran un contrato que sea directamente desde la página oficial ok para que no hayan pérdidas para que no lo estafen ok pegamos acá y aquí no aparece el rey city colocamos y bien chicos la moneda actual está a 17 dólares actualmente 17 dólares se encuentra la moneda cuántas monedas tenemos que pasar para dentro del juego tenemos que pasar un total de 36 dólares 6 dólares bueno primero que nada dentro del juego podemos ver que hay árboles podemos ver que hay piedra hay hierro y esto es lo que vamos a coleccionar ok para eso tenemos que comprar tenemos que comprar esto que te cuesta 30 dólares y este que te cuesta 8 dólares es decir que la mini inversión no van a ser frente ese sino que van a ser 38 dólares 38 dólares para poder construir nuestra primera casa ok 30 este hongo y 8 este hongo si sacamos cuenta vamos a sumar esto que sería 0.45 17 37 no da un valor de 2.15 este token tenemos que comprar muchachos ahora usted pregunte y para que vamos a comprar el hongo porque esos hongos no van a energía y con la energía vamos a recoger materiales chicos dentro del mapa te van a dar 6 piedras 6 hierro y 6 árboles ok y eso lo que cuesta una casa r1 si vamos a ver acá aquí hay una casa r1 le damos clic y aquí nos va a decir que nos va a pedir 6 de hierro 6 de madera y 6 de piedra ok eso es lo que vamos a hacer con nuestra energía vamos a comprar dijimos que le damos clic y acá abajo vamos a seleccionar y vamos a pegar nuevamente el contrato de raid city copiamos pegamos y clickeando bien aquí se nos ve tengo de momento 0.99 token en este caso tengo que comprar 2.15 vamos a comprar 2.15 o si es posible comprar un poquito más no importa vamos a comprar 2.2 ok vendría haciendo esto en bnb que más o menos van a ser unos 40 dólares con los cremos unos 40 dólares como mínimo inversión ahora que hacemos le damos aquí en swap se nos abre el meta más más cobra una pequeña comisión de gas porque en este caso no está cobrando un dólar como el 10 40 dólares de inversión confirmamos y listo chicos ya se me acreditaron aunque tenía 0.99 ahora tengo 3.19 vamos aquí a su meta más ustedes tienen que agregar agregar el toque si no lo tienen y no saben cómo agregarlo solamente le dan aquí importar toque van a pegar el contrato y aquí le va a aparecer raíz y como pueden ver a mí a mí me parece que ya se agregó el toque por eso no me permite volver a agregar pero así se agrega un contrato listo dentro del juego ya teniendo el toque acá en nuestra billetera de meta más vamos a ir a lo que sería el botón de exchange le damos acá no hay mínima de inversión chico tú puedes entrar con lo que tú quieras si tienen quieren entrar con 10 dólares puede entrar no hay problema pero tienes que reunir los materiales y para el reunir materiales te cuesta dinero te cuestan 36 dólares para poder reunir la cantidad necesaria para construir una casa bien en esta casa en este caso dijimos que eran 2 puntos 2.19 yo voy a pasar 2.15 perdón yo voy a pasar 2.19 voy a dejar un toque en afuera y le vamos a dar aquí en exchange ok aquí tengo 2.7 que ya tengo como dos casas que me han dado producción pero estoy explicando esto para que ustedes entiendan lo que le llama el chain aquí van a cobrar una comisión de 40 centavos para trasladar una moneda adentro el juego de eso aceptamos está en pendiente esperamos que sea que edite ok chicos transacción aceptada vamos a quitarse una dictada si vemos acá la tengo 4.9 ok viene ahí cerramos acá esto y ahora qué hacemos como el día tenemos ya tenemos ya tenemos el token dentro del juego ahora tenemos que comprar hongo porque si le doy aquí me dice que no tengo energía de hoy de aquí me dice tengo cero de energía no puedo coleccionarla entonces qué hacemos vamos y compramos lo que serían los hongos en este caso abrimos y vamos a comprar este que este cuesta 30 dólares compramos ok completado aceptado es decir que ya debería de tener energía vamos a ver cerramos acá ok una vez compremos el hongo pensé que se me acreditara aquí directamente pero no no es así una vez compré el hongo tenemos que ir a inventario y el inventario le damos aquí donde dice usar o que le damos usar y ahora si se me acreditaron las energías ahora que vamos a hacer como pueden ver yo voy a abrir una casa chicos yo no tengo materiales yo tengo cero materiales ahorita tengo 000 ok tengo mis dos casas estas son las casas propias ya que no se ven transparentes estas son mis casas de una de re uno y una de red o bien tengo 80 energía ahora sí empezar a coleccionar vamos a recoger madera recuerde que son 6 de madera aquí le damos coleccionar gastamos 5 en el río le demos que sí y nos dan experiencia ok vamos a recoger esto también tenemos que recoger todo lo que hay en el mapa son 6 de cada cosa y es lo único que cada día te ganar 6 de cada cosa en el mapa ok ok chicos se me acaba de acabar la energía y qué pasó me faltaron por recoger dos vamos donde están me falta por recoger dónde está me faltan por recoger dos dónde están donde están que no los veo hoy aquí está y un 1 hierro y madera ok pero no tengo más energía en este caso no vamos aquí a dice el mercado a la tienda el show en la tienda y aquí podemos ver ok si aquí no les aparece porque este es cada día cada día te aparece te van a aparecer herramientas diferentes en este caso me aparecen en las que me hace falta así que tengo que hacer tengo que comprarme el otro honguito así que como como en el principio este y este yo compré este para ver si me voy a alcanzar pero no me alcanzó de ley tengo que comprar este lo compramos aquí tengo los 666 le doy en build pero quiero vamos a ir uno por acá en la playa una playa r1 ok este r1 ya agarrar está en la playa y le damos aquí en build le damos en build esto va a durar cinco minutos aquí nos dice ok en cinco minutos ya vamos a tener nuestra casita ya para empezando a farmear y el muchacho faltan cinco segundos ya para que me habilite mi casa y se coloque de color normal lo que viene aquí la tenemos ya tenemos mi casita r1 y nada ya va a empezar con su conteo muchacho que esto dura 24 horas cada 24 horas te va a aparecer un botón veamos perdón esta no es este es mi r2 como podemos ver este lleva ya un 24 por ciento de producción y nada cuando pasa el 30 por ciento te aparecerá que un botón verde para retirar si tuviera retirar 30 por ciento no hay problema puedes retirar cada vez que llegue el 30 puntos puedes retirar sería recomendable sí porque porque si la moneda sube va a retirar menos punto en las cuestiones retirar lo más punto posible para que la moneda siga subiendo y más ganancias tengamos nosotros así que nada chico súper fácil la explicación súper sencilla si te gustó regálame un buen la y la verdad me lo merezco y nada hay varias cositas por acá que esto voy a estar explicando más adelante como por ejemplo la rifenería como por ejemplo el market play y más cositas que faltan por explicar que poco a poco la voy a tener aquí el canal así que chicos yo me despido bye bye